Levanta tus manos al rey Yo con nada te comparo en esta vida Es mejor un día en tu presencia que en mi fuera de ti Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero como María a tus pies yo quiero estar Yo con nada te comparo en esta vida Es mejor un día en tu presencia que en mi fuera de ti Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero como María a tus pies yo quiero estar Vengo a ti, eres mi tesoro preciado No quiero estar ni un solo minuto sin ti Solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré si no a ti? ¿A quién iré si no a ti? Yo con nada te comparo en esta vida Es mejor un día en tu presencia que en mi fuera de ti Yo podría estar en cualquier otro lugar Pero como María a tus pies yo quiero estar Vengo a ti, eres mi tesoro preciado Vengo a ti, eres mi tesoro preciado No quiero estar ni un solo minuto sin ti Solo tú tienes palabras de vida Solo tú tienes palabras de vida Solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré si no a ti? 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 Mi presencia va a animar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Contigo mi papá Aquí yo quiero estar Con mi Padre, con mi Padre Con mi Padre, con mi Padre Aquí yo quiero estar ¿Cuántos queremos estar? ¿Cuántos queremos estar en su presencia? Y yo quiero estar Levanta tus manos y declaralo Queremos estar contigo Cara a cara Aquí es donde quiero estar En tu presencia yo habitar Y solo, solo adorarte Como María quiero estar Como María quiero estar Mi alma entera derramar Y solo, solo adorarte Aquí es donde quiero estar En tu presencia yo habitar Y solo, solo adorarte Como María quiero estar Como María quiero estar En tu presencia yo habitar Y solo, solo adorarte Como María quiero estar Mi alma entera derramar Mi alma entera derramar Y solo, solo adorarte En tu presencia de amor Tu presencia vale más que todo 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 Tu presencia vale más Aquí, 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 aquí Aquí es donde quiero estar En Tu presencia yo habitar Y solo, solo adorarte Como María quiero estar Mi alma entera derramar Y solo, solo adorarte Y solo, solo adorarte Como María quiero estar Mi alma entera derramar Y solo, solo, solo Solo, solo, solo Tu presencia vale más que todo No, nada más Solo su presencia ¿Quién puede derramar? Solo su amor Derrámate, derrámate Derrámate, derrámate Derrámate, derrámate Solo eso Tu presencia vale más Tu presencia vale más Más que en mi propia vida Más que en mi propia vida Tu presencia vale más Tu presencia vale más Más que en mi propia vida Más que en mi propia vida Más que en mi propia vida Tu presencia vale más 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 Gracias por ver el video.